En trágico accidente vehicular se dio involucrada la máquina nueva de bomberos del departamento, que arroja un saldo de una persona muerta y tres heridos. Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida 20 de Julio con Juan 23, cuando al parecer el chofer de la máquina de bomberos no pudo controlar por alta velocidad el vehículo y este se vuelca, llevándose a un motociclista de nombre Sueva Manuel Time, el cual fallece por múltiples traumatismos y deja heridos a Allen Martínez, Eric McNovan Escalona y Marlon Leon Manish.